¿Qué información tienen sobre las entrevistas de ciudadanía y ceremonias? ¿Cómo se sabe si la oficina local de UCIS está abierta? Están abiertas, y es más que ya tenemos citas que nos han llegado. Todos los días, esta semana, me han llegado citas para juramento. Y estamos poniéndonos en contacto con los clientes nuestros, que ya tienen, algunos tienen entrevistas para la autorización, otros tienen entrevistas para la residencia, y ya nos han llegado como seis citas para jurar en Oakland Park, en Kendall, no sé si me llegó una de Palm Beach, pero me han llegado localmente. Ahora, las citas ahora para juramento, te están dando ciertas reglas, no puedes llegar muy temprano, tienes que llegar como 15, 20 minutos antes del juramento, tienes que llevar máscara, tienes que tener guantes, no puedes llevar a más de una persona que te acompañe, las entrevistas de ciudadanía, además que puedes ir tú, con tu abogado, las citas para la residencia, además que puedes entrar con la persona, si des tu marido con tu marido o tu esposa, con las personas que están citadas para la entrevista, el intérprete y el abogado. ¿Cuál es tu sugerencia para aquellas personas que estaban en algún tipo de trámite con UCI que se vio demorado y ahora están empezando y quizás se quedó atrasado? En todas las aplicaciones de UCI está un número que empieza como una MSC o un número de referencia. Ustedes pueden entrar y te explica cómo entrar a la página del gobierno y entran a la página de UCI, ponen los números de referencia tuyos y te dejan saber a dónde está tu proceso en este momento. Dice aquí, hola abogado, yo estoy esperando mi tercera corte en Matamoros, Tamaulipas. Quisiera saber si existe alguna forma de yo pedir que detengan mi proceso de asilo. Bueno, uno siempre puede pedir una prórroga, pero tienes que tener una buena razón por la cual estás pidiéndolo. Willy, yo apliqué para el asilo y hace tres días me llegó la reunificación de mi mamá. ¿Qué debo hacer? Bueno, madre residente o madre ciudadana reclamando o hija soltera demora siete años. Tienes que estar seguros que ya tienes esa visa disponible. Si está disponible y tienes fecha de actualidad, lo que debes hacer es contactar a la corte, presentar una moción con la evidencia que tiene otro proceso abierto y que te vas a marchar de México hacia Cuba, hacia Gallana a legalizarte. Daniela Hernández, ¿qué pasa con el permiso de trabajo después de 150 días? ¿Es posible que lo deniegue? El permiso de trabajo, igual que todos los beneficios de inmigración, siempre están a la discreción del gobierno y también haberlo hecho correcto. ¿Qué ocurre? Si tú estás esperando una entrevista de asilo, no en corte, en corte son 180 días, y 150 días pasan, y no te has tenido una corte final o una entrevista final, tú puedes solicitar tu permiso de trabajo y lo mandas a buscar por correo. Si todo está bien, te lo deben de aprobar. Si tienes una corte programada, ya han pasado ya 180 días desde que tú presentaste tu asilo, ya puedes pedir tu permiso de trabajo. Pero acuérdate, lo importante es que si estás fuera de la corte, han transcurrido 150 días, si ya está en un proceso de corte, tienen que haber transcurrido 180 días. Willy, dice aquí Amalia, no, primero, Aliané Peña Martínez, saludos desde Cuba, te necesitamos en el centro de detención de Arizona La Palma, ya hay 92 casos de coronavirus. ¿Qué sabes, Willy, sobre la situación del coronavirus? Mañana me sueltan una persona que estaba detenida en Glades, también bajo supervisión por las condiciones médicas del lugar. Vamos a empezar con esta pregunta. Me cuenta una doctora en la frontera, ella no se presentó a su corte final, ¿puede reabrir su caso? Muy difícil, pero tiene que tener una buena razón por la cual no se presentó. Usualmente, solamente la enfermedad de ella, o la enfermedad de un ser querido, cercano, grave, te permite reabrir el caso. Pero si ella, por razones de peligro en México, o otras razones fuertes, puede hacer su moción para reabrir el caso.